La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Consecuencias del Pecado. Romanos 5.12 dice la palabra del Señor así. Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias trágicas del pecado, según lo que acabamos de leer, y también Génesis capítulo 3 y los versículos del 7 al 19? Bueno, veamos algunas consecuencias. La primera. Adán y Eva pusieron fin a su lealtad a Dios y comenzaron a ser leales. A Satanás. Segunda consecuencia. Desde una perspectiva teológica, ambos contrajeron lo que se llama la teofobia, es decir, miedo a Dios. Tuvieron miedo a Dios, por eso se escondieron. Tres, o tercera consecuencia. Desde una evaluación psicosocial, se avergonzaron de sí mismos y comenzaron a acusarse mutuamente por tu culpa, por la culpa de fulano de tal. Nadie quiso aceptar. Y consecuencia número cuatro. Desde un punto de vista físico, ahora dice la Biblia que sudarían y con dolor darían a luz sus hijos, las mujeres, y finalmente morirían. Y quinta consecuencia. Desde una perspectiva ecológica, el mundo natural se iría degenerando cada vez más. Las consecuencias del pecado son terribles. Y la peor es que conduce a la muerte y a la perdición final, y total, y eterna. Por eso es que tenemos que estar agradecidos con el Señor, porque Él vino a rescatarnos para que tuviésemos más bien derecho a la resurrección y a la vida eterna con Él. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones. La primera. Adán y Eva no murieron inmediatamente en el sentido de dejar de existir, sino que en ese mismo día recibieron su sentencia de muerte. Con el pecado no se juega. Lección número dos. Las consecuencias del pecado son duras, amargas, costosas y trágicas. Busquemos mejor las consecuencias de bien con Cristo Jesús. Y finalmente, lección número tres. Aunque la paga del pecado es muerte, hoy en Cristo Jesús tenemos la esperanza de la vida eterna en un mundo donde el pecado nunca volverá a surgir. Que esa sea tu meta y mi meta en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Soy Ebromeo. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Dios te bendiga. 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 El pecado es el día de tu salvación.